Que bueno, que bueno, que bueno que ya te vas Que bueno, que bueno, que bueno que ya te vas Por prepotente, por abusivo y por tu primo Por corrupto, por caretuco Vete y no vuelvas más Que bueno, que bueno, que bueno que ya te vas Tú no respetas nuestros derechos, ni libertades Por metemanos a la justicia, pronto lo pagarás Que bueno, que bueno, que bueno que ya te vas El 2%, y me voy a decir quién fue el estúpido que yo le quedé en el 2% Usted señor presidente Que bueno, que bueno, que bueno que ya te vas Que bueno, que bueno, que bueno que ya te vas Con la violencia y el desempleo, nunca pudiste Al Ecuador tú lo dividiste Vete y no vuelvas más Que bueno, que bueno, que bueno que ya te vas Que bueno, que bueno que ya te vas Que bueno, que bueno, que bueno que ya te vas Que bueno, que bueno, que bueno que ya te vas Que bueno, que bueno, que bueno